El pasado 5 de donviembre en el municipio de San Juan, Gozolotepec, habitantes encabezados por el presidente municipal Pedro Cruz González, retuvieron a cinco personas tras oponerse a la destrucción de un templo evangélico. En entrevista, antes de que diera conocer su renuncia al cargo, el procurador de justicia del estado de Oaxaca, Manuel de Jesús López López, detalló que el trasfondo de este hecho es debido a que existe un conflicto político en la distribución del nuevo cabildo. De esto, se derivó la problemática religiosa en donde se le privó de la libertad a cinco personas. Independientemente de que si estas personas que están retenidas cometieron algún delito, el tema es que ya la autoridad municipal está incurriendo en otro. Entonces, ese es el problema ahorita. Esa es una parte, diría yo, lo estrictamente jurídico penal. El otro gran tema, y es por el cual también las autoridades piden que la presencia de gente de la Secretaría de Gobierno, es por el, insisto, el tema de fondo que dio, que empezó a dar lugar a eso, que es el, las, este, entiendo que algunos compromisos que se hicieron, desconozco cuáles, eso es lo que argumenta el presidente municipal. Con este hecho de intolerancia religiosa, Manuel de Jesús López detalló que suman aproximadamente tres casos en lo que va en la actual administración, como el otro también conocido, en donde familias fueron expulsadas de su comunidad en la Sierra Norte. El ahora ex procurador de Oaxaca aseguró que se tomarán todas las acciones y medidas para que este hecho en San Juan o Solotepec sea castigado, sin importar quién o quiénes resulten responsables. Nosotros en algún día hemos ejecutado algunas órdenes de aprehensión, sí, pero al final de cuentas eso no va a servir al problema, pues, sí, ¿por qué? Porque al final, pues las personas no las pueden tener bajo o en custodia, pues todo, todo el tiempo, sí, así es que aquí es un tema de restauración, sí, y eso en sí, mediante una órdena de aprehensión, pues no se va a lograr, ¿no? Con imágenes de Joaquín Ríos Pisa, informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.